Gracias por ver el video 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 ¿No funciona? No funciona, bueno, no sé, yo lo intenté No sé, ¿querés tomar un café? No, 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 me tomo un bondi No, para, para, no te vayas, no te vayas Oye, escúchame. Escúchame, pero ¿qué pasa si no cabe? Si, eh... Gracias. ¿Dónde está la parada del 142? Allá. No sé si me estoy recordando. Yo no me... Yo no te quería traer hasta acá. Imagínate a esta hora. No se me hubiera pasado por la cabeza, pero ¿pasó? No sé. ¿Pasó? ¿Qué querés que te ayuda? No tengo explicación. ¿Qué pasó? No sé. Yo pienso que por ahí estaría bueno Aprovecharlo. Para charlar, para... ¿Eh? Vos decidiste estar donde estás. ¿Sí? ¿Por qué estás ahí? Acordate. Yo no sé qué pasó. Igual viste que el tema del encierro es un temón. Hace más de una semana que ya está encerrada ahí. No sé. 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 TANGES Gracias por ver el video.